Saludos amigos, vienen de la mejor temporada de su historia. Un triplete merecido, que quieren repetir lo que les convertiría en el único equipo en conseguirlo por dos veces consecutivas. Algo que parece impensable, pero que viendo a este City no te parece tan descabellado. De momento ya han conseguido la Supercopa de Europa y han empezado muy bien la Premier, siendo el único equipo que ha ganado sus tres primeros partidos. Hay algo que llevan haciendo los últimos años que me gusta y es que van retocando la plantilla para atraer nuevos jugadores con hambre de seguir ganando títulos. Para este mercado, por ejemplo, se han marchado jugadores importantes como Mareth o Gundogan, sobre todo este último que era primordial en sala de máquinas. Y vamos a ver qué tal lo sustituyen los que vienen, porque Gundogan no solo daba sentido al juego, también leía muy bien y sabía cuándo llegar al área para anotar goles. Y como digo, a ver qué tal lo sustituyen Kovacic, que es un jugador que rompe líneas, conductor de juego más que otra cosa, pero que con Guardiola va a tener que adaptarse y seguro se hará un jugador más completo porque caridad tiene. También parece que se van a hacer con Mateus Nunes del Wolves, solo lleva un año allí, pero ya ha mostrado sus condiciones que son muchas. Canterano del Sporting del que Pep quedó enamorado en un partido de Champions. Mateus Nunes es uno de los mejores jugadores, en realidad, en el fútbol del fútbol. Bueno, lo exagero un poco, no es de los mejores del mundo, pero sí que tiene mucho potencial y puede convertirse en un gran mediocentro. Jugador de mucha energía de ida y vuelta. También importantísimo el fichaje atrás de Guardiola, el croata que ya sabéis que me encanta y que lo normal es que sea de los mejores centrales del mundo, si no lo es ya, con una gran salida de pelota, elegante y expeditivo defensivamente. 90 millonazos, eso sí, siendo el defensa más caro de la historia y engordando el gasto en defensas que ha hecho el City en los últimos años. Más de 500 millones solo en zagueros. Tengo más dudas con Jeremy Dooku. El belga fue sensación en la Eurocopa, pero se ha mostrado muy irregular en el Reims. Eso sí, solo tiene 21 años y tiene grandes cualidades, así que puede aportar bastante, por ejemplo, como revulsivo por su profundidad y desborde, pero es un chico con el que tienen que tener especial dedicación para pulirlo. El gasto, en torno a los 250 kilos, si consideramos la compra de Mateus Nunes, que está muy avanzada. 68 millones consiguieron con las ventas, sobre todo del aporte y mares. Por otro lado, cabe resaltar que consiguieron renovar a Bernardo Silva hasta 2026, aunque eso sí con una cláusula de 60 millones, bastante accesible. Así que es muy posible que esta sea la última temporada del luso. Ha sido una especie de pacto de, oye, quédate este año, te renovamos por si pasa cualquier cosa y te dejamos salir el próximo año por 60 millones, teniendo la opción el City de buscar un sustituto a esta campaña. En cuanto a la táctica, hemos visto que Pep sigue confiando en tener un cuadrado o box, como lo queráis llamar, por el centro, ya sea añadiendose un central con Rodri o, en este caso, acompañando Kovacic al español para dar salida de pelota. En este partido, ante el Sheffield, vemos a Bernardo dejando la banda a Kyle Walker y moviéndose más por dentro para llegar al área con el araña Julián Álvarez, que es seguro que en este año que lleva en el equipo ha aprendido muchísimo tácticamente. Un jugador que a Guardiola le encanta por su polivalencia. Pero el eje, el jugador más importante en esa medular, sin ninguna duda, es Rodri. El jugador más importante en este partido, es el jugador más tranquilo, porque cuando el jugador más grande se mueve, tienen la habilidad de ver el próximo. Y ahora, está quedando más en la posición, con Gundo hoy, o con John Stones, cuando jugó, o con Rico un mes atrás, o con Bernardo, porque en el final, estando ahí, tiene la habilidad de hacerlo. Creo que se creó mucho y es un jugador muy importante para nosotros. Interesante esta reflexión de Pep. La verdad que ya en el Villarreal era un chico que se veía que iba a ser un gran pivote, pero es que aquí en el City se ha hecho un magnífico jugador en todos los sentidos. Así pues, en el 11, coloco una especie de 4-2-3-1 asimétrico, con Bernardo añadiéndose por dentro en esa caja, ya sea con Foden, que creo que puede ser un gran año para él, o con Mateus Nunes, o con Julián Álvarez. Lo importante para Pep es que los jugadores sean versátiles y sepan jugar en diferentes posiciones. Una vez que se recupere de Bruin, que estará en torno a unos 4 meses fuera, seguramente Bernardo vuelva al ala derecha donde cae el Walker. Stones fue uno de los factores sorpresa añadiendose en el centro del campo el curso pasado, parecía a Beckenbauer, y con la llegada de Kovacic podría volver a estar más atrasado, aunque hay muchos partidos y diferentes planteamientos según el oponente. La defensa que tiene ahora el City es alucinante, los que he puesto como alternativa es que estarían de titulares en cualquier equipo. En cuanto al ataque, la llegada de Doku le da una opción a Pep de tener mayor amplitud y profundidad, cosa que no tenía el año pasado, así que tiene una plantilla bastante compensada. He añadido el clásico 4-3-3 donde con la lesión de De Bruin, Bernardo podría jugar por dentro, como ha hecho otras temporadas, con Foden y Grealish por fuera. Podríamos ver a Julián en cualquiera de las tres posiciones de ataque. Y los jóvenes, Cole, Palmer o Doku, por bandas. De esta táctica lo que no me gusta mucho es ver a Guardiol en el lateral izquierdo, que es un jugador que puede dar buena salida por esa zona, pero no tiene profundidad y creo que ahí pierde facultades. Pero un plantillón en mayúsculas, sensible la baja, eso sí, de Gundogan, pero de igual manera sigue siendo un equipo temible. Leo vuestras impresiones, como siempre, suscríbete, os agradecería el like y ya sabéis, mucho fútbol amigos, un saludo.